La primera dama Fabiana Rosales nos acompaña esta noche en EBTV Miami, estamos muy honrados, complacidos porque además la ciudad nos ha escogido para hacerle este homenaje y muy merecido por cierto, pero me da curiosidad en esta gira ya de cierta cantidad de días ¿Ha habido contacto telefónico con Juan Guaidó? Es decir, han estado en contacto permanente ¿Qué ocurre en esa conversación? ¿Habla la primera dama y el jefe del estado o habla Fabiana, la esposa de Juan Guaidó? ¿Hablan sobre la niña, sobre el matrimonio? ¿De qué van esas conversaciones? ¿Tratan de alejarse un poco de este torbellino diario en el que se ha convertido la vida y tratan de mantener esa relación personal hablando de, no sé, como dos venezolanos más? Hablamos de todo, tenemos nuestros momentos de conversar un rato, a veces lo hacemos entre un punto de movilizarnos a un sitio y otro. Hablamos de trabajo, hablamos de nuestras agendas, hablamos de la gira, hablamos de su gira, hablamos de las noticias, nos mandamos noticias todo el día. Hablamos de nuestra hija, de nuestra casa, de cuánto nos extrañamos, de ese tiempo que queremos estar con Miranda juntos jugando los tres nuevamente. Hablamos de todo, de todo. Cuando sucedió lo de la ilegal inhabilitación, ¿cómo se enteró la primera dama? Vio una noticia, una notificación de Twitter, me dio risa. ¿Y habló con Juan Guaidó en ese momento, sabiendo o estando consciente de que no tenía ningún tipo de valía, que no era en lo absoluto vinculante? Le hice un comentario bastante particular, de eso que yo suelo hacer, y nos reíamos muchísimo. Es claro, es un mensaje claro. Cuando se hizo esta agenda, entiendo que ya había un compromiso con el presidente de Chile, y por supuesto con los presidentes del resto del hemisferio, allí en ProSur. ¿La gira comenzó así o ya se había planificado para que fuera de tanta relevancia? Creo que ninguna autoridad venezolana ha sido recibida en tan corto tiempo por tan altos representantes de los países del mundo. ¿Ya se había planificado así o fue surgiendo porque cuando la vieron fuera del país todos querían visitarla o todos querían estrechar su mano? Nosotros planificamos un foro en Chile. Por eso lo digo. Por la democracia. Y estando en la planificación de esta gira, era el encuentro en el marco de ProSur. Yo no fui a ProSur. Yo fui a mi encuentro y mi foro por la democracia, yo me fui a ver con mis hermanos venezolanos, yo fui a ver a la primera dama Cecilia Morel, con ella conversé muchísimo de nuestros casos humanitarios, que nosotros compartimos en el Palacio de la Moneda. Y luego queríamos visitar Perú, la ansiedad que teníamos de ir a Perú a conocer un poco más del tema, sobre todo de los caminantes, de todos aquellos que llegan al Perú caminando. Pasan casi dos meses en este recorrido. Y fuimos a Perú y teníamos planificado venir a Miami a hacer esta gran jornada de recolección de insumos. Estando en Chile, Juan me dice que debíamos replantearnos la gira por el nivel que estaba tomando y decidimos ir primero a Nueva York. Ya estábamos en conversaciones con nuestro gran embajador, Carlos Vecchio, que de verdad me quito el sombrero ante la representación que tiene de los venezolanos acá en los Estados Unidos. Y me dice Carlos, nuestro señor embajador, que me iba a recibir el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca. Y yo, wow, qué compromiso. Increíble. Pero lo veía muy cercano. Yo tuve la posibilidad de conocer al señor vicepresidente Mike Pence en Colombia y visité con él un refugio en Bogotá. Y compartimos ese momento humano donde todos lloramos, escuchando esas historias. Y yo dije, bueno, voy a verme nuevamente con el vicepresidente. Me siento a gusto conversar con él. Le vengo a contar este mes cómo se ha incrementado la tragedia humanitaria y cómo el apagón, estos apagones. Por cierto, hoy no hay luz en Caracas. No hay luz en el 70, casi 80 por ciento del país. Hoy no hay luz tampoco. Y le venía a contar cómo se ha incrementado la masacre. Yo siempre le llamo masacre. Cuando llego a la Casa Blanca y entro, había una mesa con altos funcionarios representantes de la Casa Blanca y veo que llega el señor Bolton con una libretita en mano y un bolígrafo, tomando nota de todo. Y me llaman a conversar con el vicepresidente. Me siento, conversé con él en privado. Luego me voy nuevamente a esta sala. Comenzó nuestra reunión. Llega la señora Ivanka. Y conversamos también unos minutos de esta crisis humanitaria. Y me dicen que los acompañe, que tenía una reunión y entro a la oficina Oval. Y estaba el presidente Donald Trump esperando. Eso no estaba en la agenda. No estaba en la agenda. Es que no estaba para nadie. De hecho, todos nos sorprendimos porque la primera foto que llegó fue con el vicepresidente. Y luego cuando empezaron los grupos de periodistas a decir, no, pero es que está con Donald Trump. No, 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 eso no está en la agenda. Pero sí, estaba ocurriendo. Eso para nosotros, quienes hacemos vida aquí y entendemos lo que significa, es darle el nivel de relevancia que tiene la visita de la primera dama encargada de Venezuela en un momento como este, en el que Estados Unidos insiste de todas las maneras posibles en demostrarnos que siguen con nosotros. Están con nosotros. La comunidad internacional está con nosotros. Ahora, al regreso de la pausa, ¿tenemos que hacer la pausa ya? Ok. Quiero plantearle lo siguiente, porque Elliot Abrams hace poco dijo, lanzó una advertencia a Nicolás Maduro y dijo que efectivamente todas las opciones están sobre la mesa. Es decir, que aquí no se ha descartado nada. Cuando conversa, no le pido que se meta en estos temas tan profundos, pero cuando conversa en privado con Mike Pence o con Ivanka o con el propio Donald Trump que se le acercaba y le hacía comentarios, ¿cuál es la mayor angustia que tienen ellos en este instante? ¿O cuál es la prioridad que tienen? Hablamos muchísimo y su compromiso es con ayudarnos a detener esta masacre, su compromiso es con la ayuda humanitaria, su compromiso es con salvar vidas, su compromiso es respaldar al presidente encargado Juan Guaidó. Yo vi en esa reunión mucha calidad humana, uno siempre llega con sentimientos revueltos y con muchísimas emociones a un lugar como este y a reunirse con personas de tan alto nivel y cuando me senté a conversar, que el presidente Donald Trump me da la palabra y me dice que converse, que le cuente qué estaba pasando. Me desahogué, sentí que tenía muchísimo que contar y comencé a hablar y comencé a hablar. Yo decía, ¿será que el protocolo me dice que en algún momento debo dejar de hablar? Y yo, bueno, pero como nadie me ha dicho nada, yo voy a seguir conversando para que no se me escape nada. Y veía al señor Bolton tomando nota de todo lo que yo iba diciendo, iba tomando nota y cada vez que tenía esos segunditos de acercarme a conversar con el presidente Donald Trump, que lo tenía que hacer en inglés porque no tenía las traductoras cerca, me acercaba, conversaba con él, me respondía, eran pequeños mensajes que nos enviábamos y me sentí muy cómoda, muy a gusto, me sentí... Es muy bonito cuando alguien te da la oportunidad de hablar, pero es aún más hermoso cuando alguien te escucha y yo me sentí escuchada. Bueno, yo me gustaría saber qué le dijo Ivanka, Ivanka está al tanto de todo lo que está ocurriendo con la misma precisión que, por ejemplo, su padre o que el equipo que asesora a Donald Trump. Sí, completamente, todos están muy informados, todos tienen el mismo discurso, la misma información, yo aclaré muchísimas cosas en mi visita, quizás realidades que se escapan de las grandes noticias, porque bueno, la censura en Venezuela, contar una historia en Venezuela te implica incluso la cárcel. Y conversaba con ellos de casos puntuales, hablamos muchísimo, Ivanka me dice algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Ella me dice que estuvo viéndome, que tenía dos meses conociéndome, que cuando le dijeron que yo estaba en la Casa Blanca, ella quería acercarse para conversar conmigo, y yo me sentía muy halagada, y me dice, hay algo que tú has dicho que me ha llamado mucho la atención, y yo siento que es algo que tenemos que repetir todos. Y yo le decía, guau, ¿qué he dicho? Ella me dice, tú siempre dices, sonreír en dictadura es un acto de rebeldía, y eso yo lo llevo conmigo siempre. Me quedé fría. Había una coincidencia allí de pensamiento, pues. Una coincidencia de pensamiento, yo le dije, mira, muchísimas gracias, mi esposo y yo siempre vemos la sonrisa como un desafío a la dictadura, porque nos obligaron a vivir tristes, nos obligaron a hundirnos en la miseria psicológica, a sentir que no lo podíamos lograr, y yo siento que sonreírle todos los días a la vida, sonreírle a nuestros niños que no tienen la culpa de nada, es desafiar a la dictadura. Hablando de eso, tenemos que hacer la pausa, pero hoy ocurrió una victoria, una batalla ganada para los venezolanos. Y cuando nos decían, no, es que la ayuda humanitaria sí está entrando a Venezuela, hasta yo era escéptica, hasta esta servidora era escéptica, bueno, pero está entrando como está entrando. Y habíamos visto ya a la primera dama entregando parte de esa ayuda en hospitales, pero hoy la Cruz Roja y sobre todo la Iglesia, la Conferencia Episcopal de Venezuela nos confirma que la ayuda sí está entrando. Quiero saber cómo se sintió el corazón de Fabiana justo cuando supo que esta batalla que tanto anhelaba Venezuela, sobre todo porque sabemos que puede salvar muchas vidas, hoy se ganó. Regresamos luego de esta pausa con Fabiana Rosales, la primera dama encargada de Venezuela. Buenas noches.